El equipo de la Dirección de Vinculación con la Sociedad organizó el taller temático Fortalecimiento de la Vinculación con la Sociedad en la Universidad Central, dirigido a subdecanos de las unidades académicas con el objetivo de mejorar los procedimientos de vinculación en las fases de planificación, ejecución, evaluación de proyectos comunitarios, prácticas pre-profesionales y educación continua. El rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui, expresó que la institución se destaca en la sociedad. Muestra de ello son los escenarios de práctica pre-profesional y el interés de muchas empresas que quieren suscribir convenios de colaboración porque la universidad tiene una presencia importante, adquirida por el esfuerzo colectivo de sus académicos, la entrega de profesionales altamente calificados a su sociedad y el apoyo al desarrollo a través de sus programas de vinculación con la sociedad. Pedro Iván Moreno, director de vinculación con la sociedad, explicó a los asistentes sobre la metodología del taller que consistió en crear grupos en cuatro ejes temáticos, fundamentos de vinculación de la Universidad Central, programas y proyectos de vinculación, educación continua y prácticas pre-profesionales. El premio UCE abrió sus postulaciones para docentes, estudiantes y trabajadores hasta el 18 de marzo de 2022. La información completa se encuentra en la página web de la universidad www.uce.edu.es. La Facultad de Jurisprudencia desarrolló las Jornadas Académicas de Derecho Constitucional con el tema Derechos Humanos, Constitucionales y Fundamentales, evento impulsado desde los consultorios jurídicos gratuitos con la participación de especialistas. Entre los temas tratados estuvieron la acción de protección y el Avias Data. Además, se dijo que las ideas pueden variar de acuerdo con las personas, pero no los hechos. Debido a la trascendencia social que tiene el derecho a la información, toda persona debe asumir las consecuencias después de difundir contenido que pone en riesgo a alguien. Ningún derecho, por importante que sea, podrá prevalecer en detrimento de los de otros. La Facultad de Ciencias Psicológicas y la Dirección de Bienestar Universitario, a través del proyecto de vinculación con la sociedad Escucharnos Primero, organizaron el webinar Depresión, Ansiedad y Violencia requieren más conciencia. La doctora Nilka Pérez, directora de Bienestar Universitario, inició el evento virtual con una reflexión sobre la atención que deben tener estos temas. Con la pandemia, se evidenciaron aún más en la sociedad. El magíster Patricio Solá, miembro de la Red Ecuatoriana por la Diversidad LGBTI, expuso sobre las razones por las que una víctima de maltrato continúa con su agresor y el proceso que cada persona debe llegar para la toma de decisiones. La magíster Maritza Troya, especialista en cuidado permanente en el Ministerio de Salud Pública, expuso sobre la atención que requieren la depresión, ansiedad y violencia como un problema de salud pública al afectar a la salud y al desarrollo psicológico. La carrera de Educación Básica de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador presentó el segundo webinar Una oportunidad para transformar a la educación en tiempos de pandemia. Las temáticas tratadas se relacionan con el reafirmamiento de los estándares de calidad educativa, cuyo propósito fundamental es involucrar a directivos, docentes y estudiantes de esta carrera en los desafíos del entorno actual, en base a las experiencias y exigencias que requiere la educación en estos nuevos escenarios. La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador realizó un homenaje al docente Nelson Reascos en reconocimiento a su labor académico por sus años de aporte a la enseñanza en distintos espacios del país. María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación Social, destacó la solidez académica que el catedrático ha demostrado en la formación de varias generaciones, así como la profundidad de sus conocimientos, pensamientos y reflexiones de la mano de esa coloquial y sencilla forma de expresarse. Continúa la oferta académica virtual de la UCI. La Universidad Central del Ecuador participó en la videoconferencia Manual de Observatorios Turísticos. La Facultad de Ciencias Biológicas, la Dirección de Bienestar Universitario y el Hospital del Día realizaron la charla Depresión, Ansiedad y Otros Trastornos de la Salud Mental en Nuestro Entorno. La Facultad de Jurisprudencia, la Dirección de Vinculación con la Sociedad y el Observatorio de la Práctica Médica y Sanitaria llevaron a cabo la conferencia ¿Vacunarme es obligatorio? Y la Dirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales desarrolló el ciclo de conferencias Galápagos en Tus Manos. LOS DÍCULACIÓN Gracias por ver el video